Yo me llamo desde Sosimo García Mérida, Sosimo García Mérida, de Simojovel. Ahí vinieron a estudiar muchos muchachos de Tapan, de Oaxaca, de toda esa parte. Entonces ahí nos hicimos amigos, todo. Viene porque ellos me decían Juchic, ellos también eran Juchic. Eso les platico de muchos años, muchos años. Y ahí nos hicimos, y siempre que salían al recreo, a todo eso, pues tomaban su nieve. Y como ellos me decían Juchic, todos de la plena me decían, Juchic, vamos allá a este Juchic, vamos a comer una nieve. Es el Juchic, la leyenda de las nieves. El hombre que a sus 86 años sigue recorriendo por horas y kilómetros las calles de la capital de Chiapas con la herencia de su padre. Mi papá hacía nieve aquí en Luzla, mi papá se llamaba Guadalupe García. Para el Juchic, hacer nieves es tan sencillo como conversar con cualquiera. El proceso es, nosotros como ya estamos hallados a hacer las nieves artesanales, una hora, hora y diez. Pero el que no sabe, se lleva unas dos horas, hasta dos, tres horas. ¿De qué sabores haces? De todos los sabores, todos los sabores, de limón, guanábana, rojo, fresa, tazamora, queso con tazamora, cuchino, bueno, de todo, de todos los sabores que me tiran, ese lejado. Es esposo, padre y abuelo. Me casé como de unos 20, 21 años. ¿Cuántos hijos tú? Siete. Cinco mujeres y dos hombres. ¿Cuántos nietos tienes? Oh, como unos 15, 16 nietos. Son bastantes. Sus nieves han tenido tanto éxito que ahora son la herencia que ha otorgado a su familia. El legendario nevero recuerda sus años gloriosos de venta en la prepa 1 de la ciudad capital. Pero don Sosimo también ha sido víctima de la pandemia. Ahorita nos bajó mucho. Nos bajó. Nos bajó mucho las ventas. Desde que entró en el hobby, ya ves que hubo mucho desempleo, mucha... Y ya... Pero esto ya tiene más de dos años que está así. No se levanta. Nada más lo hacemos salir porque es nuestro trabajo. Pero de ahí ha bajado mucho. Las nieves de El Juchi son un postre obligado que puedes encontrar en la 15 Oriente entre Primera Norte y Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez. En otra entrega nos contará de las transformaciones de Tuxtla de presidentes y gobernadores. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.